Llegamos a este eslaván que vamos a rotar. Vean nada más, está enorme, ahorita se las voy a enseñar por dentro, pues en este gran camión nos vamos a ir al Yuchatí. Explícanos Kike, por favor. Básicamente lo que estábamos haciendo aquí es una pequeña supervisión del vehículo antes de abordarlo. Vamos a checar que no tenga rayones, abolladuras, algún golpe o algo que nos puedan cobrar al final. Básicamente es para que no nos chinguen. Marca todo, güey. Es más, marca cosas que podamos hacer nosotros. Accidentes que podemos cometer sin rellenar la toda. ¿Estás nervioso? La verdad, sí un poco, porque esta madre es como un doble trailer. Está enorme. Está enorme, pero también estoy emocionado, ¿sabes? Entonces se me quita. Pero si puedes hacer una balanza. Tengo más miedo. Yo también. Nos tocó meter todas las cosas. Es que ya metimos aquí el papel, papel culillo. Obviamente nada más y nada menos que las chelas. Se me cayó un vino. ¡Bienvenidos a Yoshuatí! Estamos en Yoshuatí, uno de los paisajes de desierto más increíbles de todo el mundo. La característica principal de Yoshuatí es poder andar en toda la parte del parque y observar las grandes rocas o los monolitos de granito, donde muchísimos escaladores o amantes de la naturaleza o gente que simplemente gusta de actividades al aire libre, les encanta venir y más en esta temporada porque el clima es friecito, está agradable. Puedes hacer un montón de senderos, caminar, no pasa nada. En cambio, en verano, las cosas se cierran. El sol... El parque se cierra. Sí, el parque. El parque se cierra porque hay muchísimo, muchísimo calor. Llegan hasta 50 grados y es imposible andar por ahí. Esta zona del parque está principalmente habitada por liebres, zorros, víboras... Coyotes. Sí, todos los animales son los que pueden aguantar un montón de tiempo sin agua y aún así sobrevivir. Esta es la famosísima Skull Rock porque parece como un cráneo, tiene un ojo, cuatro ojos, la nariz boca. Parece como un cráneo alienígena, ¿no creen? Para llegar al Skull Rock solamente tienes que estacionar y caminar unos pasitos y aquí está. ¡Hace mucho viento! Estamos en el Cap Rock Trail. Es un trail de aproximadamente un kilómetro. Miren, aquí tengo a mi bella acompañante y novia, Cintia Gámez. Bueno, este lugar se caracteriza, se llama Cap Rock, como les dije, porque es una piedra que sobresale de entre las demás y parece que es como una cachucha, ¿no? Un gorro. Ah, ahora entiendo todo. Por eso se llama Cap Rock, por esa cachuchita. Yo tengo un dato, son 800 mil acres. O sea, aquí les vamos a poner en hectáreas, en hectáreas. No sé cuánto equivale un acre, pero son 800 mil acres. Es enorme, es enorme el parque, la verdad. Y bueno, tiene muchos conjuntos de piedras, que es lo que les digo que son ideales para escalar. Y también, pues los árboles de Josué. Aquí les dejamos la página en la descripción para que reserven en línea, ¿ok? Porque es muy importante. Vamos con Enrique Sárate. Aparte de reservar en línea, síganme. Ok. Les recomiendo mucho que sigan una página en Instagram que se llama Grilling Life. Ajá. ¿A qué se dedica este güey o qué es? No, pues es un güey súper famoso y aparte súper bueno, güey, para asar carne en exteriores. Esto que vemos aquí de cemento, son las familias que construyeron esta presa. Que fue en 1949. Pues bueno, aquí se pueden ver. Y esta es la famosísima presa, que en estos momentos, pues está seca. Bueno, sí tiene poquita agua. Todo el trail es 1.3 millas. Entonces aproximadamente en una hora es súper fácil. Y esto en los años 800 y 900 era como el que alimentaba la zona de agua que llegaban los animales. Como que la mandaba a ciertos pueblitos. Y nada más el tamaño. Me perdí, me perdí y... Me perdí, me perdí y... Oigan, al finalizar el trail, ya casi terminando, hay unos petroglifos. Y pues yo me súper emocioné. Me encanta todo eso de lo ancestral y todo eso. Y... ¡Ya los vi! Resulta que la mayoría pues no son reales. Los pintó la gente. Pero bueno, pasen a verlos. Es parte del trail. Llevo todo el día escalando. Pero este lugar es increíble, vean. Le acabo de nombrar el corazón roto. Nos encontramos en... Choya o Chola. Choya. Choya. La pronunciación correcta es Choya Garden. Choya Garden. Y pues este Choya Garden son puros cactusitos. Es una sección de... Es una sección de... Es una sección repleta. Repleta. ¡Ay no me quiero espinar! Repleta de estos que son los Choya. Esto solamente se da en esta pequeña área de Joshua Tree. Entonces como que de repente vienes viendo los Joshua y luego las piedras y después vuelve como un paisaje tipo San Luis. Ajá. Y terminas así de la nada en un lugar lleno de cactus. Pero vean la cantidad. Vean esto. Choya o Chola. Tienes que tener mucho cuidado porque las espinas son muy difíciles de sacar. Y si te pones... Pues medio wey. Si te pones medio wey pues si te puede... Te puede tocar una mira. Aquí pasas una de que... Este lugar es muy famoso para ver la Vía Láctea, las constelaciones, las estrellas. Entonces si eres amante de ver las estrellas o de fotografiar la Vía Láctea, este es uno de los mejores lugares de Estados Unidos. Nos encontramos en la Roca del Arco o Arch Rock. Es uno de los lugares más emblemáticos de aquí de Joshua Tree. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a 30 kilómetros más o menos del Joshua Tree está este pueblo que se llama Pioneer Town es un pueblito que se creó por un cineasta si no me equivoco que decidió hacer esto para unas películas y después empezaron a vivir gente en el pueblo pues prácticamente es una callecita así como del viejo oeste o sea es para cerrar el viaje porque en realidad es muy pequeño ok esto fue todo por esta semana y no olviden suscribirse al canal de Nomadarte adiós adiós si se llama Nomadarte